Para la preparación de 20 litros de cerveza vamos a necesitar 40 litros de agua, en los cuales en primer momento vamos a calentar a una temperatura de 74 grados Celsius 13.5 litros de agua. En el proceso de molienda, la caca debe quedar casi intacta, mientras que el almidón debe quedar hecho harina. El objetivo de esta operación es romper el grano de malta, para que el agua pueda entrar en contacto con el almidón y con la acción catalizadora de las enzimas para convertirse en azúcar. En primera instancia, para la elaboración de la cerveza debemos esterilizar todos los instrumentos que vamos a utilizar, el termómetro, el hidrómetro, una jarra, una cuchara espumadora y el jarrón donde se llevará la fermentación que hace papel del fermentador. A continuación, ya vamos a agregar nuestra cedalla molida a nuestra olla que contiene agua a 70 grados Celsius. Vamos a ir mezclando constantemente para evitar la formación de grubos. Esto se hace para la formación de la cerveza, que posteriormente lo vamos a convertir en azúcar. Luego se revuelve durante 50 minutos a una temperatura aproximada de 65 grados centígrados. Más adelante se sube la temperatura a 72 grados centígrados y se revuelve. Bueno, con el fogón aún encendido, pasamos a la recirculación del módulo. Nos ayudamos de una jarra, le ingresamos hasta el fondo del recipiente y posteriormente lo volvemos a agregar. Para el proceso de clarificación del mosto, se sigue por 20 minutos la recirculación en la parte superficial del recipiente con el fin de no alterar la capa de cáscara de granos, los cuales permiten la retención de sorios y la clarificación del mosto. Para proceder con el lavado del grano y obtener el mosto clarificado, procedemos a adicionar el mosto con ayuda de una malla filtrante. Seguidamente se pone a hervir el mosto clarificado y al transcurrir 10 minutos se retira la espuma el de la superficie. Luego se le adiciona la primera porción del lúpulo y se espera 45 minutos. Activación de la levadura. Para activar correctamente la levadura es necesario colocar a hervir 100 mililitros de agua y dejar reposar a 35 grados celsius. Posteriormente a esto, se volca el sobre de levadura y se deja reposar durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, se hacen movimientos oscilatorios para que la levadura se disuelva correctamente y posteriormente a esto, se sella el recipiente. Luego de transcurrido los 60 minutos de corrupción con el lúpulo, la mezcla se somete a un choque térmico con ayuda a un recipiente lleno de hierro. Bueno, para el paso final de la elaboración de la cerveza, lo que vamos a hacer es carbonatar la cerveza y posteriormente envasado. Para el proceso de carbonatación, lo que se debe hacer es agregar azúcar a nuestra cerveza ya fermentada y la cantidad que se va a agregar son 8 gramos por cada litro de cerveza. Para no agregar hasta este azúcar en grano, lo que vamos a hacer es un almíbar. Esta cantidad de azúcar que tenemos acá, que es aproximadamente 5 onzas, vamos a agregarla a medio litro de agua y vamos a calentar hasta que se disuelva y se forme nuestra almíbar. Luego vamos a dejar que se enfríe y posteriormente la vamos a agregar a nuestra cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!